¡No puede ser! ¡Mirad todos! ¡Krillín, usa pañales! ¡Oh, no! ¿Krillín, usa pañales? ¡Sólo los bebés usan pañales! ¡Sí, sí! ¡Sólo los bebés usan pañales! ¿Es que acaso eres un bebé, Krillín? ¡Ah, no! ¿Has echado una caquita en tu pañal, Krillín? ¡Eh, Krillín! ¿Acaso te has hecho caca en tu pañal? ¡Vamos a agarrarlo y vamos a pedernos todos en su puta calva! ¡Krillín, el bebé pañal! ¡Krillín, el bebé pañal! ¡Krillín, el bebé pañal! ¡Krillín, el bebé pañal! ¡No los voy a volver a usar! ¡Nunca más! ¡Menudo marica! ¡Por favor, señor culo de tortuga, enséñeme a no volver a ser un niño de pañal! ¡Lo siento mucho, Krillín, pero no puedo ayudarte! ¿Y cómo? ¿Por qué no? ¡Es que...! ¡Yo también uso pañales! ¡Wow! ¡Oh! Krillín, lamentamos habernos reído de ti, pero la verdad es que todos usamos pañales. ¡Mis pañales están muy avergonzados! ¡Lo supe todo el tiempo! ¡Lo supe en todo momento, en el fondo de mi pañal! Y ahora, como los dos usamos pañales, vamos a abrazarnos sensualmente. ¡Por favor! Gracias por ver el video.